Expresiva De qué hacer en su vida productiva y su vida reproductiva Para eso es que en nuestra plataforma de gobierno tenemos definido y establecido algunas acciones que son concretas Uno de estas es asegurar la cobertura de educación básica, asegurar que esta educación sea de calidad Asegurar también que los jóvenes tengan opciones para el trabajo y para poder ingresar a la universidad Para esto estamos pretendiendo construir un instituto tecnológico Estamos pretendiendo también la construcción de una escuela de formación agrícola También estamos pretendiendo acercar la universidad acá Hemos avanzado la discusión con la hermana Ángela del Colegio San Bernardino Esa sería la plataforma en la cual estaría la cuestión de educación y la cuestión esta El otro componente en su vida reproductiva es cómo los jóvenes tienen que darles educación Y para eso hay que fortalecer el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Para que en las escuelas sí se implementen en la currícula nacional base Todo el componente de salud sexual integral Y para que en salud tengan acceso a derecho a su atención sexual diferenciada El otro componente fuerte es qué hacer con los jóvenes con su tiempo Porque los jóvenes lo que tienen es energía y hormonas Y eso hay que encauzar Entonces para eso nosotros estamos pretendiendo crear centros comunitarios A partir de los cuales estos centros comunitarios puedan ser espacios amigables Donde los adolescentes se puedan reunir Que sea un centro de recursos para que allí puedan conseguir Cómo reforzar sus tareas Cómo buscar recursos en qué universidad van a estudiar Cómo prepararse para ingresar a la San Carlos Platicar sus cosas Revisar el componente de sexualidad Y también el componente fuerte que queremos implementar Es el componente de deportes y cultura Como algún elemento Para que ellos tengan un uso adecuado y saludable de su tiempo Y no se vean involucrados en cuestiones delictivas Como robo y asaltos También hacer intervenciones Para que haya disminución del consumo de alcohol Drogas y otras acciones De acuerdo a estos componentes Esto lo queremos y lo pretendemos hacer A través de funcionalizar Crear la comisión de la juventud de la municipalidad Y crear el departamento de juventud Y que se tenga una planificación Y una presupuestación anual En términos generales Tal como le decía ayer Esta es una presentación Como dijera Un exponente Tipo bikini Cortito Esperamos que cubran solo lo más importante Y que los dejen motivados Y con duda a ustedes Buenas tardes a todos y a todas Antes de entrar al desarrollo Yo he escuchado el comentario Donde decía una señorita Vamos a ver Y disculpe la expresión ¿Qué bajas van a hablar? En estos momentos Así como la situación política que estamos viviendo Como dijo el compañero que me accedió Estamos viviendo una época difícil Una corrupción que no nos íbamos a imaginar Definitivamente Estamos mal ustedes Pero ¿Qué pretendemos nosotros? Como mi persona Yo me metí ahorita para ser candidato No para recibir críticas Es para proponer el cambio Estamos en el punto para hacer el cambio Por eso estamos aquí Ya no quiero ser espectador Quiero meterme al partido Quiero anotar voces Pero quiero anotarlos a favor de acuerdo La propuesta como partido De visión de valores Por valores Perdón Viva A la juventud Yo lo estaba diciendo hoy en la mañana Estamos participando En primer lugar en el Ponte Sin ningún apoyo de la municipalidad Hoy yo les estaba recordando De que fueron los 21 kilómetros De la capital Se fue una camioneta Al equipo Y no recibió Ni un centavo Y fueron a representarlos Como patrón Entonces Nosotros en primer lugar Vamos a enfocarnos Por la virtud del deporte También la preocupación De que hacemos instalaciones deportivas Solo por salir de paso Porque no lo hacemos por fases Hacemos el salón Para No sé Para unas 200, 300 personas Mientras Cuando ustedes se dan cuenta Los partidos de los domingos Cuando hay jornada de básquetbol Ya la gente Ni cabe donde Bararse Tan siquiera Entonces ¿Por qué no lo hacemos por fases? También tenemos Patricismo Tenemos personas Que nos han destacado Hay varias personas Que no quiero mencionar Porque no va a ser Que se le olvide Una persona ¿Cuántos Equipos de fútbol Tenemos Y cuál es la ayuda Que reciben? La propuesta de nosotros Es tener Un entrenador Para cada Para cada disciplina Yo no estoy muy de acuerdo Cuando alguien dice Que vamos a traer Entrenadores de Cuba Disculpenme Yo creo que Ya hemos fallado Con ese Con esas propuestas Hemos traído Entrenadores de Colombia De Europa De toda Centroamérica Estamos invadidos Entrenadores De Costa Rica Y que hemos ganado En lugar de irnos para Cuba Creo que estamos Repocediendo Mi primer trabajo Lo recuerdo mucho Yo soy maestro De educación física Yo sí quiero apostarle La juventud Yo sé que aquí Fabio es maestro De educación física Entonces ¿Por qué No les damos la oportunidad Si queremos Fomentar el empleo? ¿Para qué vamos A traer gente de fuera? También me he dado cuenta De que hay un grupo De jóvenes Que les gusta la música Tienen que pagar Clases para Para que les den Que se lanza O clases de música Mientras la municipalidad Es tan alta Obligación De darles el apoyo A la juventud Que bueno Que tengamos jóvenes Con esas características En la música También hay jóvenes Que se dedican A la pintura Porque eso no Comalapa Para que salta Que tienen buenos Buenos pintores Y el patrón También Pero como no No le hemos dado El apoyo necesario Entonces No nos damos cuenta De que sí existen Estas personas Con nosotros Por medio de esto Nos vamos a estar Alejando De los oficios Que tenemos Actualmente En nuestro municipio Que es Alcorismo Y la drogadicción Son cositas Que nos están Robando la productión Este sería El primero En segundo lugar Tenemos la educación La mayoría Que está aquí Organizando este evento Bendito sea Dios Y gracias a Dios Y a mí también Nuestros papás Nos ayudaron Para seguir A la universidad Pero que hay De nosotros Que no tienen Esas posibilidades De seguir estudiando Entonces La municipalidad La propuesta De nosotros Es tener El apoyo De la juventud No solo aquí Del castro humano Pero que las comunidades Que tengamos transporte Porque traer Una extensión De las alcaldes Aquí en Pazún Nos va a llevar Un poco más de tiempo Lo que podemos hacer Es darles transporte Para que puedan Estudiar Tan siquiera En la extensión Que está aquí En Chivatalano O si no Si Anderita Pues ir Hasta Guatemala Y el segundo paso Sería A largo y corto plazo También Sería traer Y gestionar La universidad De San Carlos Yo lo estaba diciendo Yo estaba En el En el Consejo De desarrollo Departamental Y se escapó La oportunidad Para que se viviera Aquí la La universidad De San Carlos Se quedó En Zaragoza En su momento Y actualmente Está en el Dejar En ese uso allá Y queremos mejorarlo Muchas gracias Muy buenas tardes A todo el público Que está presente Porque realmente Nosotros como partidos De avanzada Nacional PAN Como candidatos Por primera vez Mi plan de trabajo Va basada A la necesidad De nuestro pueblo De Pazú Como es Medio ambiente Medio ambiente Creo que Lo abandonamos No nos No nos Reocupamos Por eso ¿Verdad? Pero En mi plan de trabajo Está Vamos a darle El mantenimiento Vamos a cuidar Nuestro estillero Municipal ¿Verdad? Y sembrar Las árboles También El agua Realmente El agua Aquí en nuestro pueblo De Pazú Sabemos muy bien Está escrito Y realmente Pues solo Mirarnos Y criticarnos ¿Verdad? Y no podemos Organizar Para poder Dar Y que le den Una solución ¿Verdad? Pero mi plan de trabajo Está Voy a A cuidar El nacimiento De agua Que tenemos Darle mantenimiento ¿Verdad? Para que El agua Tenga Que llegue A nuestras En nuestros hogares ¿Verdad? Con agua suficiente Sabemos que tenemos Nacimiento de agua Pero es necesario Limpiar Cuidar ¿Verdad? Para que Tengamos una distribución De agua En nuestra casa Un mejor servicio Así también En áreas de salud Salud Sabemos bien Que tenemos El hospital materno Pero realmente Cuando llegamos No tenemos Atención Y si tenemos Atención Nos dan una nota Y nos mandan Para Chimaldenado O para Antigua Entonces ¿Por qué Y para qué Se llamó Hospital materno? Pues tenemos Que trabajar ¿Verdad? Y estar De la mano Con el director ¿Verdad? Y poder trabajar De una mejor manera Y poder darle atención A los estudiantes Y también Está En la salud ¿Verdad? Pues Queremos ampliar El centro De salud ¿Verdad? Con Con un centro De atención Permanente ¿El centro Permanente ¿Qué nos da Entender? Nosotros Como pueblo De Pasum Somos Más de 55.000 Habitantes Yo creo Que es justo Que tengamos Un centro De atención Permanente Acá en Pasum Para que Nos tenga Que nos sirvan Y que nos atienda A las 24 horas De la misma manera En educación En educación También ¿Verdad? Pues hay que Hay que apoyar A la niñez A la pubertud A los adolescentes También ¿Verdad? Y crear Un Un programa ¿Verdad? Para que La pubertud O sea Pubertud O adolescente O ya Hablando De 25 De 30 años Que aprendan Un oficio Ahora En el deporte Yo sé Que todos Estos temas Son Son amplios Que no nos da Tiempo Para explicar Todo En el deporte El deporte Acá Pues No tenemos No hemos recibido Apoyo Pero en mi gobierno Yo les prometo Y prometo A la juventud ¿Verdad? De crear O de hacer Un edificio Para que tengan Derecho A reunirse Y no estar En las calles Por ahí Haciendo Supervención Pues también Incentivarlo Y premiarlo Económicamente Porque de esa manera Cómo podemos Impulsar Y animar A los deportistas Agricultura Agricultura Pues Realmente Es una base Muy fundamental En nuestro pueblo De Marzum Estamos trabajando Ya ¿Verdad? Pues tenemos Que arrancar Y organizar A todos los agricultores ¿Verdad? Para que nosotros Tengamos Otro producto Otra siembra Que no solo Se la verga Sino que Gracias a Dios Nosotros tenemos Una exportación Que se llama Fresco Que ya está Es de nuestro candidato A la presidencia Que es don Juan Gutiérrez ¿Verdad? Que solo Que nos falta Es organizar Porque defendemos De la siembra Somos Productores Y por tanto Es un tema Muy Muy amplio Pero vamos A trabajar Sobre eso Así también En la infraestructura En la infraestructura La infraestructura Pues realmente Muchos han abandonado Tal vez no me va a dar el tiempo Pero Por ejemplo En nuestro cementerio Solo los que tienen dinero Tienen derecho A entrar en panteones No Nosotros Si Dios Así lo desea llegar Vamos a cumplir Panciones Puramente Municipal Para que todos Tendamos Este El beneficio Muchas gracias Buenas tardes a todos Buen provecho Agradezco A la juventud Patronera Que nos invita A este foro Nos están hablando De plantear Las ideas De la propuesta De la administración Municipal O gestión Municipal La verdad Es que cinco minutos Es muy corto Sin embargo Voy a plantearlo En tres líneas Grandes De trabajo Una Es la mejora O el desarrollo Social y ambiente El otro Es el medio ambiente Que es muy importante Ponerle atención Y la otra línea Es el desarrollo Económico Todo desarrollo Necesita De una integralidad No podemos Hablar De una sola línea Por lo mismo Voy a citar Por lo menos Las ideas Y dentro Del primer componente Definitivamente Hay que ir tocando La salud La educación La cultura Y deportes La seguridad La infraestructura Trabajo Con mujeres O el tema Género Y el ordenamiento Territorial Este es el más amplio En la cual Habría que ponerle Mucha atención Para que de alguna Manera Nosotros Logremos Satisfacer Nuestras necesidades La educación Como La salud Prácticamente Va Al camino De la privatización Entonces ¿Cómo podemos Nosotros Realmente Rescatar esto? Habría que hacer Un trabajo fuerte En coordinación Con el ministerio De salud Pública Y su representación Está a través Del centro De salud Que definitivamente Hay que hacer Un trabajo Acá Para que logre Atender A la demanda Que tenemos Que ya es Muy amplia Sobre la educación Habría que hacer Un trabajo Con el personal Directo Encargado De esto Y a raíz También De la comisión De educación Que se crea A través Del consejo Municipal Ir entendiendo Las necesidades Tenemos El panorama Falta Infraestructura Falta De material Falta De sanidad En los establecimientos Pero la idea Es cómo Realmente Conversar Con ellos Y tratar De entender La situación En cultura Y deportes Estamos pensando En cómo Rescatar Las bellas Artes Entendiéndose Desde el deporte Desde la música Desde la pintura Y hay una serie De cosas más Que de alguna manera Hay que levantar Bien decía Ya los compañeros A los jóvenes Lo que tienen Es Una inquietud De estar moviéndose De un lado A otro Y esa fortaleza Hay que canalizarla Pero canalizarla Precisamente A cosas buenas Para ir reduciendo El problema social Que tenemos Actualmente En Paxun Y La seguridad Ir viendo Precisamente La seguridad Del pueblo Como también Las comunidades Podríamos Tocar este tema Que no lo hemos Hecho El ejemplo La seguridad De Shatzan Lo de Shatzan Alto Que tiene un problema Donde Prácticamente Vive Nadie Le ha puesto Atención Por lo mismo Es necesario Realmente Ponerle atención El ordenamiento Territorial Verlo Desde el casco Urbano El crecimiento Que está teniendo El pueblo Verdad Ir ordenando Esto Para no Delegar Una situación Tan compleja A nuestros A nuestros hijos Y a nuestros Nietos Significa Que están Creando Colonias Mal diseñadas Caminos Bien Angostos Y por lo mismo Eso no nos lleva A unas mejoras De condiciones De vida El día De mañana Por lo tanto Había que ver El medio ambiente Del cual Estamos Desechando Toneladas De basuras Es un tema Importantísimo Que tratar Y ponerle atención La economía Verlo Desde el punto De vista Agrícola Entendiéndose Que en persona Hay un 80% De población Que se dedica A la agricultura Y nadie Le ha puesto atención Porque las administraciones Pasadas Y actuales Únicamente Se han dedicado A obra gris Y no a la sociedad Primero Gracias a Dios Por permitirnos Estar reunidos acá Tanto los organizadores De este foro Y buenas tardes Y públicos En general A los que nos están oyendo También Buenas tardes A todos Nuestro plan de trabajo Del partido Unión del cambio Nacional UCL Se basa En siete ejes Pero Donde nos Menciona Educación Interestructura También nos Menciona Medio ambiente Deporte Salud Pero en esta tarde Vamos a enfocarnos Un poquito Lo que es La juventud Ya que Aquí la mayoría Son jóvenes Entonces Queremos enfocarnos A lo que es La juventud Queremos Trabajar con la juventud A través de Becas Para estudios Para estudios Por supuesto Que ya a nivel De diversificado Se tiene que hacer Un estudio Socio-económico Primero Y de ahí Ayudarnos Para una beca Esto se está contemplado En nuestro Plan de trabajo Así también Tenemos En nuestro plan Un instituto Oficial Para Para diversificado Para diferentes carreras Especialmente Los más Requeridos Para nuestros jóvenes También tenemos En nuestra gestión De promover Una Una Extensión Para Universidad Ya que Actualmente No contamos Con ese servicio Y normalmente Se hace Chiquantenango O capital Por qué razón En nuestra gestión Vamos Trabajar Una Extensión De la universidad También Tenemos Contemplado Para los jóvenes Una Extensión De Ya que A veces Se Gradúa En alguna Se Gradúa Y quizás No tiene Trabajo En lo que Están Graduando Por tal Razón Queremos Traer Una Extensión En el Decado Así también Tenemos Programado Para Gestionar Un instituto De Básico Y Diversificado Tanto En el Sector Sitio Como En el Sector De Chiquiacón Ya que Normalmente Las aldeas No tienen Acceso A lo que Es Básico Por tal Razón Pensamos De poner Un Gestionar Un Instituto Básico Y Diversificado En el Sector En lo que Es Deporte También Tenemos Contemplado De Promover Mucho El Deporte Tanto A nivel Acá Municipal Ya que Actualmente No cuenta Con Suficiente Apoyo En cuanto A nuestros Jóvenes ¿Por qué Razón? Porque Hay Algunos Que Destacan A nivel Nacional O Internacional Pero No tienen Apoyo Y Duran Uno o Dos Años Y De ahí Dejan El Deporte ¿Por qué Razón? Porque No encuentran Apoyo De Nuestra A nivel Nuestras Autoridad Por Tal razón Nosotros Tenemos Contemplado De Ayudarnos Económicamente A los Deportistas Que Destacan A nivel Nacional Y Internacional También Tenemos Nuestro Plan De Trabajo Lo Que Es Diversificación Agrícola Para Ayudar También Que Tenemos Varios Jóvenes Que Se Quedan Sin Posibilidad De Estudiar Por Tal razón Tenemos Diversificación Agrícola Eso consiste En Darles Una Asesoría Adecuada Para Los Que No Tienen Oportunidad De Estudiar Alguna Forma De Diversificar O De Universidad Entonces Alguiremos Una Oficina Municipal Agrícola Y Una Oficina Municipal De A Cuentú Para Atender A Mis Cores Y Así Apoyarlos Donde Es Necesario Hay Algunos Que Tampoco Tienen Empleo Por Eso Es Que A Veces Nuestros Jóvenes No En Apoyo Por Tal Asún Está La Oficina Municipal De Acuuntur Que Lo Vamos A Promover Desde El Primer Día Para Para Así Es Apoyo Para Nuestros Jóvenes También Tenemos Programado Lo Que Es Salud Prácticamente El Centro Que Funciona Acá Actualmente Lo Queremos Convertir En Hospital Materno Para Que Pueda Tener Los Servicios Básicos Para Nuestro pueblo Así Tenemos Contemplado Nuestro Plan De Trabajo Tenemos Mucho Más Todavía Pero El Tiempo Hasta Ahí Nos Da Muchas Gracias Muchas Gracias Buenas Aves Por La Oportunidad Que Nos dan De Poder Estar Acá A A Los Organizadores Quiero También Aprovechar La ocasión Para Decirles Los Analistas Lo Mencionaron Y Ciertamente Que El Cambio Definitivamente Está En La De Cada Uno De Los Que Nos Encontramos Acá Por El Factor Tiempo Me Voy A Permitir Leerles Así Muy Rápidamente Los Ejes De Trabajo Relacionados Con Los Diferentes Temas Que De 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 Desarrollar A Nivel Del Plan De Gobierno El Primer Eje Está Y Lo Conforma Desarrollo Social Y De Servicios Donde Están Los Dientes Grandes Temas Que Les Voy A Mencionar Agua Y Llenaje El Tema De Salud El Tema De Educación El Tema Niñez Y Juventud El Tema De Mujer Adulto Mayor Red Vial Ordenamiento Territorial Turismo Cultura Y Deporte El Tema De Seguridad El Tema De Migrantes Y El Tema De Discapacitados Que Son Partes Fundamentales Que Va Relacionado Específicamente Con El Desarrollo Humano Otro De Los Aspectos Importantes Que También Tenemos Contemplado Y Es El Eje Número Dos Que Está Relacionado Con El Saneamiento Ambiental Dentro De Los Grandes Temas De Este Eje Que Estamos Proponiendo La Creación De Políticas De Medio Ambiental El Manejo De Basura El Astillero Municipal El Vivero Municipal Que Son Temas Que Actualmente También Están De Moda Podríamos Decir Por Los Problemas Que Se Han Detectado Específicamente En el Astillero Que Está Relacionado Con El Medio Ambiente El Tercer Eje Que Contempla La Planificación Es El Fomento Económico Como Sabemos Fatsum Se Caracteriza Por Ser Evidentemente Agrícola Pero Si En la Actualidad Pudiéramos Realmente Preguntarle A los Señores Agricultores Seguramente Ellos Dirán La Problemática Que Se Está Viviendo Por Lo Tanto Se Tiene Contemplado Regale Oficina Agrícola De Igual Mera Apoyando La Economía En Relación A Artesanías Y Productos Locales Que Va Específicamente Bocado Hacia La Mujer El Desarrollo Económico Local Luego Tenemos Un Cuarto Eje Que Es Fundamental El Desarrollo Organizacional Y Fortalecimiento Institucional Inicialmente Necesitaríamos Mejorar Varios Aspectos Que Están Relacionados Directamente Con Lo Que Es La Municipalidad Desde Luego Va Amarrado Con Lo Que Es La Participación Ciudadana En La Medida Que Haya Una Verdadera Participación Estaríamos Evitando Una Serie De Situaciones Que Se Dan Precisamente Hoy En La Mañana Mencionaba Que Haremos Por La Cuestión De La Corrupción Sobre La Valoración De Obras Lo Hemos Estado Hablando Y Va Ser Posible En La Medida Que También Los Pasioneros Y Los Grupos Organizados Estemos Siendo Parte Del Desarrollo Y Siendo Actores Directos Para Poder Controlar Esta situación Va Amarrado También Estos Cuatro Ejes Que Menciono Con Ejes Planversales Uno De Los Más Importantes Es La Transparencia Y Redición De Cuentas En La Medida Que Nosotros Realmente Asumamos Nuestra Responsabilidad Tal Como La Ley Lo Establece Cada Tres Meses Se Den Los Deportes Financieros Además Que Hay Comisiones De Trabajo Que Nos Permitan De Una Manera También Poder Compartir La Información Que Le Corresponde Y Que Le Compete A La población Desde Luego Algo Muy Importante Que Tenemos En La Tualidad Es El Uso De La Tecnología Donde Se Puede Muy Bien Hacer La Remisión De Cuenta El Sistema Multicanal En Remisión De Cuenta Y Potenciar La Oficina De Acceso A La Información Pública Para Que Todos Los Unidos Estemos Informados Del Destino Y El Uso De Nuestros Recursos Buenas tardes A Todos Vamos A Tener Como Familia Abinante El Gusto De Compartirles Nuestros Ejes De Trabajo Uno De Ellos Es Constitución Del Ser Pueblo Indígena Cachiqueno Como Sujeto Social Político Histórico Esto Tiene Como Centro El Que Que Nos Roban Que Nos Pisan Y Todo Lo Demás Este Es Uno De Ejes Y La Línea De Trabajo De Este Eje Uno Es Empoderamiento De Organización Como Pablo Cachiqueno Está La Participación Real En La Toma De Decisiones Como Podes La Implementación De Cultura Política La Implementación Del Fortalecimiento De Los Grupos Organizados La Implementación De Un Sistema De Coordinación E Información A Través De Caminos Abiertos Que Es Lo Que Nos Puede Dar Poder A Través De Información Otra Línea De Trabajo Es La Economía En La Cual Estamos Contemplando Investigación De Nuevas Oportunidades Del Mercado Turismo Alternativo Unidad Unidad Municipal Para El Apoyo Al Agricultor Creación De Empresas Municipales La Implementación De Y Coordinación Con Trabajos Con Intecar En La Línea De Deporte Tenemos Contemplado Fortalecimiento De Clubes Deportivos Incentivos Para Deportistas Con Plego Deportivo En Prespectura Tenemos Contemplado Adquirir Un Coño De Maquinarios Para Mejoramiento Mantenimiento De Caminos Y Decirle Ya No A Las Empresas Ya No A La Corrupción También Una Fábrica De Abono Orgánico Para Aprovechar Todos Recursos Que Sale Del Mercado La Implementación De Un Centro Tecnológico Para El Control Vehicular Ver Ver El Aspecto De Ambrado Público Específicamente Nuestro Diputado Amir Carpó Hizo Una Denuncia En El Guante Por Los Robos Millonarios Que Se Está Haciendo Igual Que En Patsú Hay Robos Millonarios En Asuntos De Ambrado Público Atención A La Infraestructura De Áreas Urbanas Nuevos Caminos Y Puentes Por Ejemplo El Puente Los Chocoyos Que Hay Arena Y Piedra Y Agua Solo Habría Que Poner Un Poco Más De Impulso Y Ya Se Arregla El Puente Estudio De Planos Para Inicio De Nuevos Caminos En El Aspecto De Servicios Básicos Tenemos Salud Tenemos El Mercado Municipal Las Mejoras Proyectos De Agua Línea Y Segura Lucha Por La Recuperación De Fuentes De Agua Ya Que La Capital Nos Ha Robado Fuentes De Agua En Servicios Básicos También Tenemos Formación Para Aprovechamiento Recursos El Sistema De Medicina Indígena La En Aspecto De Educación Tenemos La Implementación De Un Instituto Para La Investigación Una Sede Universitaria Infraestructura Educativa Y Educación De Materiales Y Actualización A Docentes Implementación De Centros Educativos Nocturnos En Las Comunidades Elaboración De Materiales Educativos Pertinentes En Niñez Y Juventud Tenemos Una Escuela Para Padres De Familia Parques Infantiles Escuelas De Idiomas Para Aprender De Mejor Manera Nuestro Cachiquel Y Otros Idiomas Escuelas De Preparación Para Ingreso De Señoritas Y Jóvenes En La Universidad De San Carlos De Guatemala Tenemos También La Implementación De Una Casa La Cultura La Creación De Medios De Apoyo Para Voluntariados Y Y También El Apoyo De La Mujer Tenemos Fortalecimiento De La Oficina Municipal De La Mujer Con Autonomía Formación Y Sensibilización En Medios De Comunicación Para La Formación De La Población Un Centro De Convivencia De Hijos De Mujeres Trabajadoras Y También En La Línea De Vida En Equilibrio Tenemos El Conformar Un Consejo Del Pueblo Cachiquel El Último Pilar Es Nueva Regulación Con El Estado Hacer Propuestas De Ley Para La Exigibilidad De Nuestros Derechos Como Pueblo Gracias La Juventud Pachonera Enfrenta Problemas Como Embarazos A Temprana Edad Alcoholismo Y Educación De Baja Calidad En Su Plan De Trabajo Tiene Contemplado Estos Ejes Ya Mencionados Y De Qué Manera Pretende Resolverlas Trascendiendo Más Allá Del Deporte Como Medio Distractor El Tiempo Es Para El Siguiente Candidato El Partido Unión Del Cambio Nacional UCN Mencionamos En la Mañana En otro Foro El Problema Del Embarazo De Los Adolescentes Estamos Viendo Que Ahí Necesita Educación Nosotros Tenemos Contemplado En lo Que Es La Educación Es Educar A Nuestros Desde La Ni Es Estamos Hablando De Acoplar Quizás Una Una Materia O O Si Queda 15 Minutos Tal vez Dos Meses A la Semana En Las Escuelas Públicas En Los Colegios Privados Para Poder Dar El Tema De Sexualidad A Nuestros Adolescentes Ya Que La mayoría No Quizás No Entienden Todavía Eso Por Eso Es Que Sale Embarazada También Hay Adolescentes Que Andan En Colegio Una Escuela Quizás De Nivel Más Y De Repente Se Juntan Eso Quiere Decir Que Le Falta Educación También Hablábamos De Una Educación Sexual Los Padres De Familia Los Futuros Padres De Familia Que No Hay Ninguna Escuela Que Puede Dar Esa Enseñanza Entonces Estamos Hablando De Medios De Comunicación Utilizar Los Medios De Comunicación Local Para Poder Darle Una Educación A Los Padres De Familia Y Así También A Los Adolescentes Para Contrarrestar Dicho Problema Que Según datos Que nos están dando La Mañana Es Pueblo Comunicación Eso Que Tenemos Contemplado De Educar Más A Re Su Adolescentes Muchas Gracias Muchas Gracias Señor Faustino Mazul Es el Título El Señor Reyes Patent Dentro De Los Grandes Temas Que Mencionábamos Al Principio Están Niñez Y Juventud Dentro De Lo Que Es La Parte De La Juventud Tengo Un Grupo De Jóvenes Que Afortunadamente Ya Están Trabajando Una Planificación Donde Quisiéramos Desde La Municipalidad Darle Institucionalidad A Este A Esta Oficina A Manera De Que Los Jóvenes También Tengan Ahí Sigan Las Herramientas Otro Aspecto Importante Si Los Mayores Entendiéramos Si Tan Siquiera Se Aplicara El Decreto Ley 27 2003 Que Se Refiere Directamente A Ley De Protección Integral De La Niñez Suficiente Para Hacer Los Cambios En Las Mujeres También Está Dentro La Realificación Fortalecer La Oficina Municipal De La Mujer Y Desde Luego Ampliar O Tratar De Educar A Nuestra Población A Base De Compartir Lo Que Es La Ley Contra El Femicidio Y Otras Formas De Violencia Contra La Mujer Serían Realmente Elementos E Instrumentos Que Nos Podrían Evitar Y Desde Luego También Aquí La Sociedad Tiene Y Juega Un Capel Importante Muchas Veces La Violencia Entre Familiar Se Da Y Las Mamás Principalmente En Las Comunidades Donde Hemos Trabajado Nos Hemos Dado Cuenta Que Lamentablemente Ocultan Una Serie De Relaciones Que Se Dan Si Sociedad Y Autoridades Realmente Nos Pusiéramos A Trabajar Para Bien Podríamos Hacer Muchos Cambios Y Mejoras Para Estos Temas Que Se Están Tratando Muchas Gracias Muchas Gracias Señor Párez Cácero Es el turno del Señor Mario Súbico Bueno Como todos los padres Sabemos De Cero A Cinco Años Es Una Etapa Muy Fundamental En la Vida De Cada Equiligo Es el Desarrollo De Su Cerelo Y De Muchas Cosas Más Para Nosotros Es Importante Atender A los Lunes A Traver De Una Escuela De Padres De Familia Donde Los Padres De Familia Podamos Intercambiar Experiencias Conocimientos Y Aprendizajes Para Cómo Crear A Nuestros Hijos Crear Lugares Donde Ellos Puedan Recrearse Podrían Ser Parques Infantiles En el Asunto De La Juventud La Juventud La Etapa De La Juventud No Es Solamente De Paso La Etapa De La Juventud Es Transcendental Y Es Es Esencial En La Vida Porque Ellos Son El Presente Como Lo Estamos Viendo Hoy Día Y Entonces Para Ellos Tenemos Contemplado Lo Que Es Una Escuela De Idiomas Para Que Para Fortalecer Nuestro Idioma Y Aprender Otros Más También Darles La Oportunidad De Una Escuela De Vacaciones Para Que Ellos Puedan Acceder A La Universidad De San Carlos Sin Mayor Problema También En Asunto De La Actualización Docente Es Importante Para Mejorar La Educación De Ellos Y También La Lo Que Es La Creación De Un Volontariado Sabemos Que Hay Muchos Jóvenes Con Muchas Iniciativas Con Muchos Deseos De Contruir Con La Comunidad Y Que Muchas Veces Se Le Cierra La Puerta Es Importante Abrir Incentivos Para Que Ellos Logren Hacer Y Realizar Sus Proyectos Como Realización De Vida También La Implementación De Una Casa La Cultura Como Habíamos Dicho Para Potencializar Arte Música Teatro Danza Y Muchas Otras Cosas Más Gracias Muchas Gracias Hemos Finalizado Con Esta Tercera Ronda De Preguntas Vamos A Iniciar Con La Última Ronda De Preguntas Preguntas Que Ya La Creación De Oficina Municipal De La Juventud Es Un Espacio Que De Ser Liderado Por Jóvenes Sin Embargo Hemos Sido Testigos Que El Antocentrismo Siempre Prevalece Dentro De Estos Espacios Crearía Usted La Oficina Municipal De La Juventud Que Presupuesto Le Asignaría Y Que Acciones Tomaría Para El Criterio De La Selección del Personal Para El Movimiento Político Binaje Es Un Compromiso Crear La Oficina De La Proletud Y Una De Las Cosas Importantes Como Criterios Es Ver Y Tomar En Cuenta Todos Los Grupos Organizados Invitarlos Al Análisis A La Refección A La Participación Real En La Toma De Sesiones Para Que Entre Ellos Puedan Ver Las Formas De Organización Según La Conveniencia Según Los Intereses Entonces Ellos Tendrían Que Crear Su Propia Forma De Organización Pero De Una Forma Más Real Participativa Para Que Realmente Tengan Legitimidad Y Tengan Representatividad Y Reconocimiento Ante Todos Los Jóvenes Y La Población Además Es Importante Generarles La Autonomía Porque Muchas Veces Se Toman Banderas Políticas Para Conformar Las Organizaciones Juveniles La Secretaría Juvenil Y Se Da A Través De Compromisos Políticos Por Intereses Así Como Muchas Veces Miramos Hoy Día Que Mucha Gente Responde A Intereses Muchas Organizaciones Responden A Intereses Y No Funcionan Como Una Verdadera Autonomía Y Entonces Acá Es De ver La Autonomía Y Decíamos Desde hoy Que El Presupuesto Va En Función Al Dinamismo A La Creación Al Poder Y Capacidad De Gestión Formulación De Proyectos Que Recibieran Todo Su Apoyo Entonces Podríamos Hablar De Un Presupuesto Muy Corto En Relación A Las Energías Que Ellos Tienen Entonces El Presupuesto Sería En Función A Las Capacidades Que Se Puedan Generar Con Todos Los Jóvenes Y Las Señoritas Muchísimas Gracias Muchas Gracias Seguimos Con La Intervención Del Señor Reyes Pasal Con Relación Al Al Planteamiento A La Pregunta Yo Lo Decía Lo Voy a Repetir Dentro De Los Aspectos Que Tenemos Contemplado Uno Es Fortalecer La Comisión En El Seno Del Comúden Pero Lo Más Importante Es La Asignación Del Presupuesto Para Darle Institucionalidad Hace Unos Días Como les Comentaba Se me Acercaron Unos Jóvenes También Haciendo El Cuestionamiento Realmente Los Va A Permitir Usted Trabajar Nosotros Los Jóvenes Directamente Fui También Muy Sincero Y Directo Con Ellos Y Les Hice Ver Definitivamente Deben De Ser Jóvenes Pero También Deben De Llenar Las Capacidades Y Las Calidades Que Se Requieren Para Poder Dirigir Una Oficina De Tan Suma Importancia Que Conlleva Realmente Dirigir A La Fuente Dentro De Los Cambios Que Nosotros Planteamos A Nivel Municipal Y Cómo Se Estaría Eligiendo A Esta Persona Dentro De Los Cambios Estamos Proponiendo También En El Fortalecimiento Institucional La Creación Del Departamento De Recursos Humanos Para Que La Persona El Joven Que Vaya Llegar Pase Por La Vía Que Debe De Cumplirse Para Que El Proyecto Que Se Proponga Sea De Éxito El Presupuesto Va A Depender De De La Capacidad Económica De La Municipalidad Y De Los Proyectos Que Se Planteen Exclusivamente Para La Juventud Muchas Gracias Muchas Gracias Es el Rúrgono Ahora Del Señor Faustino Mazur El Partido Unión Del Cambio Nacional UCR Que Tiene Contemplado En Su Plan De Trabajo La Oficina Municipal De La Juventud Ya Lo Mencionamos Y Todo Sobre El Criterio Para Calificar Personal Que Va Trabajar En La Oficina Por Supuesto Que Se Se Va A A A La Capacidad Y Hasta El Momento Pues No Hemos Tenido Compromiso Con Ninguna Persona De De Hablar De Bandera Política Sin Nada Sino Que Se Va Hacer Con La Capacidad De Los Jóvenes Que Pueden Trabajar En Esa Oficina Y Sobre El Presupuesto Sería Haber Primero Los Los Proyectos El Tipo De Proyectos Que Se Vayan A Presentar Y Habrá También Una Oficina Municipal De Planificación Entonces Esa Oficina Municipal De Planificación Es La Encargada De Ver Los Proyectos Si Son Partidos Para Nuestros Jóvenes Porque A veces Se Formulan Muchos Proyectos Pero Quizás No No Son Lo Más Esencial O Más Necesario Entonces Dentro De De Oficina De Planificación Seguramente Ahí Vamos A ver Y Se Asignará El Presupuesto Necesario Para Apoyar A Nuestros Jóvenes Muchas Gracias Señor Marcelino Sinducal Tiene Dos Minutos Para Su Intervención Inicialmente Decía Que Dentro De La Oficina Sí Dentro De Buscada Los Documentos Podríamos Recibiendo Inicialmente Lo Que Es El 5% De Presupuesto Que Se Contempla En Base De La Ley Para Ir Creando La Proyección De Acuerdo A La Necesidad De La Juventud Así Mismo Se Puede Ir Viendo El Presupuesto De Inversión Que Se Podría Dar De Acuerdo A Contratación Del Personal La Ley Nos Pide Que Habría Que Tener Una Terna O Comisión Para Hacer La Contratación Del Personal Siempre Y Cuando Que Lleguen Los requisitos El Tren Camina Y No Para Y Los Asuntos Municipales Son Totalmente Distintos A Las Administraciones De Empresas Por Lo Tanto Habría Que Viendo Y No Caer Precisamente En Esa Mala Costumbre De Traer Gente De Fuera O Llevar Gente Que De alguna Manera No A Batalla Pero Sin embargo Están Incrustados En Las Administraciones Municipales Creo Creo Que Con Eso Ya Hay Que Romper Hay Que Dar La Oportunidad A La FIP Que Realmente Le Apuesta Que Realmente Que Tenga Conciencia Social Y Voluntar El Trabajo Para El Pueblo Recuérdense Que La Municipalidad Está Para Criar Los Servicios Necesarios Que Acabó Nosotros Gracias Muchas Gracias Ahora Este Turno Del Señor Isaac Azubal Como Candidato Del Partido De Abasada Nacional Está Concentrado Da El Apoyo A La Juventud Definitivamente Hay Que Crearse Una Oficina Para La Juventud Hay Ayudarles También Escucharlo Porque Los Jóvenes Tienen Diferentes Necesidades Diferentes Apoyos Diferente Todo Esto Habría Que Sentar Mi Propuesta Para La Juventud Y A Los Jóvenes Que Ya Están Organizados Es Sentar Con Ellos Hablar Con Ellos Dialogar Y Ver De Un Punto De Vista Cuáles Son O Qué Clases De Apoyo Quieren Definitivamente Hay Que Trabajar Con La Juventud Y Tendríamos Que Apartar Un Rubro Exclusivamente Para La Juventud Pero No puedo Especificar Cuánto Tendríamos Que Ver Cuánto Es La Capacidad De La Municipalidad Si Hay Rubro Menos Directamente Para La Juventud O Simplemente Podemos Apartar Un Pequeño Nudo Para Ellos Muchas Gracias Muchas Gracias Señor Gonzalo Bay Tiene Dos Minutos Bueno Si Se Recuerdan Ya Dije Que Todo Lo Que Íbamos A Hacer En Juventud Iba A Hacer A Través De Esta Oficina Sin Embargo Yo No Hablé De Todos Los Ejes Programáticos Que Nosotros Vamos A Implementar Pero Eje Cuatro Se Lama Administración Y Gestión Estratégica Dice Que Es de Locos Querer Que Los Resultados Sán Diferentes Haciendo Las Mismas Cosas Entonces Nosotros Queremos Que Funcione La Comisión De Mujer Niñez Y Adolescencia Que Lo Conforman Los Miembros Del Consejo Versus La Oficina De La Curentú Que Es Una Oficina Técnica Y Ahí Necesitamos Personas Jóvenes Que Sean Líderes Y Que También Sean Técnicos Esto Lógicamente Hay que Hacerlo A Través De Un Proceso De Recursos Humanos Porque Es Que Las Empresas Funcionan ¿Cuál Es La Diferencia Entre La Gestión Pública Y La Gestión Privada Porque La Privada Quiere Resultados Entonces Este Eje Programático Número Cuatro Nosotros Queremos Que La Municipalidad Funcione Que Produzca Servicios Que Produzca Bienestar Para La Gente Por eso Es que Existe La Necesidad Que En La Municipalidad En Primer Lugar No Lleguen Los Mismos Pero Que Tampoco Lleguen Gente Que No Tenga Capacidad Ni Tenga Apertura De Cabeza Para Poder Invitar A Asesores Y A Otras Personas De La Comunidad Para Que Puedan Levantar La Municipalidad De Una Vez Por Todas Muchas Gracias Finalizamos Esta Ronda De Preguntas Con La Intervención Del Señor Ricardo Dicen Que Para Entender A Los Cobres Hay Que Comunir Correos Nosotros Estamos Haciendo La Lucha Todavía De Estar Corriendo De Estar Jugando En El Campeonato De Básquetbol Entonces Sabemos La Necesidad De Ellos Definitivamente La Creación De La Oficina De La Proventud De La Municipalidad Ya Estuviera Funcionando Definitivamente Hay que Crearlo Los Criterios La Pregunta ¿En Qué Criterios Nos Pasamos Para Contratar A Los Jóvenes Definitivamente Que Y La Segunda El Segundo Criterio Es De Que Sea Gente Patronera No Vamos A Traer Gente De Fuera Como En El Caso De Los Tesoreros O Secretarios Que Si No Tuviéramos La Capacidad De Dirigir La Tesorería La Secretaría Y Las Municipalidades Entonces Definitivamente Es Uno De Los Criterios Que Le Tendríamos Que Dar Mucha Importancia Y prioridad Que sea Patronera Tenemos El Consejo Nacional De La Juventud Que Es Con Juven Yo Creo Que Presencia Aquí Tiene El Patron Entonces Hacer La Invitación Y La Gestión Para Que Lo El Presupuesto Si No Tenemos La Oficina No Podemos Hablar A Venta De Un Presupuesto Pienso Que Sería Primero De Crear La Oficina Para Tener Un Presupuesto Real Y De Bueno Las Necesidades Yo Les Estaba Poniendo El Ejemplo De Hoy En La Mañana Cuanto Investió La Municipalidad Para Apoyar A Los Jóvenes Que Fueron A Correr Y Representarlos A A Nivel Nacional Ni Un Centavo Entonces No Podemos Hablar A Meta De Presupuesto Porque No Lo Tendremos Estamos Hablando Del Campeonato De Básquet Con Cuanto Está Indiciendo La Municipalidad Ni Un Centavo Entonces El Presupuesto Lo Vamos A Asignar De Acuerdo A La Necesidad Y De Acuerdo A Las Actividades De Los Jóvenes Muchas Gracias Una persona Hará La Pregunta Una Pregunta Concreta Para Todos Los Candidatos Buenas A A Todos Los Presentes Es Una Oportunidad Poner Aquí A Los Candidatos A La Alcaldía Municipal Qué Lástima Que No Estuvieron Los Demás Candidatos Así Como Dijo Uno De Ellos De Temprano Están Repartiendo Bolsitas Ahí Comprando Voluntades Mi Pregunta Hacia Los Candidatos Presentes Ser De Que Si Ellos Al Uno De Ellos Va Tiene Que Asumir La Alcaldía Municipal De Asumir La Alcaldía Se Rebajaría El Suelo Las Dietas Y Gastos De Representación Porque Tengo Entendido Que El Actual Tiene Los 18 Mil Y Es Vergonzoso Cuando Tenemos Niños Desnutridos Acá En Patsum Y En Sus Aldeas Cuando El Alcaldre Tiene Un Un Sueldo Jugoso Aparte De Eso De Que Si Nos Pueden Indicar Los Nombres De Sus Tesoreros O Tesorero Específicamente Tesorero Y Secretario De Los Acá Presentes Gracias Vamos A Responder En Mi En Orden Que Se Dició Por favor Muchas Gracias Los Salarios Que Se Están Dando A Tanta A veces Yo Digo De Que Fuera Conseje Del Congreso Ganar Cuánto A 30 Mil Que Sale Yo Tengo Gracias a Dios Estuve Trabajando 20 Años Con El Estado Y Tengo Un Salario Que Percibo Las Tengo 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 Nuevo Empleo En Una Institución Privada Y Gracias A Dios Estoy Ganando 12 Eso Sería Mi Salario Para Trabajar En La Municipalidad Sin Dieta Por supuesto La Siguiente Pregunta Es De Que Si La El Tesorero O Los Nombres Bien Este Es el Ejemplo Claro Que Nosotros No Estamos Comprometidos Con Nadie Nosotros No Tenemos Tesorero Todavía No Tenemos Secretario Si Gonzalo Bay He 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 Trabajar 17 Instituciones Internacionales Tengo Un Fondo De Retiro No Tengo Mucha Necesidad De Generar Tantos Ingresos Pero Mantenemos Nuestra Para Ahora Lo Que Ya Vi En Radio Nacer 12 Mil Que Sales Sin Sin dieta No Tenemos Nosotros Ningún Compromiso De Que Tengamos Hipotecada La Casa O Que Debamos de la campaña pasada, entonces no tenemos nada que pagar, el problema de la dieta del sueldo no sería ningún problema, eso puede ser un punto de un camino abierto para definir mi salario. En el asunto del tesorero, lo que establece la ley es que eso se define en la primera reunión del Consejo Municipal, avalado por las tres cuartas partes, tal como nosotros, ya lo dijimos, nosotros estaríamos proponiendo a alguna persona local, lógicamente en este momento no tenemos nada. Muchas gracias, señor Isaac, ¿cuál? Realmente, no sé cuándo está ganando actual, pero realmente, ya lo dijo el doctor, así es, en la primera reunión, ¿verdad?, sería llegar a un acuerdo, el acuerdo del Consejo para tener el sueldo, ¿verdad?, y la tierra, pero yo pienso que no pasa sobre lo que estoy en mi casa. Y también, pues, obviamente, eso es un problema de la política, primera vez que participo, entonces yo no tengo más idea de eso, ¿verdad?, y no tengo tesorero, ni secretario, ni secretario, ¿verdad?, por eso ya no tengo mucha publicidad, porque no tengo patrocinadores, sino que al llegar se le va a evaluar, ¿verdad?, hablar, sentar con la persona que quiere o codicia esos puestos, tendríamos que hablar y evaluar si realmente tiene capacidad o no tiene capacidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos minutos, señor Marcelino Sinzal. Sí, definitivamente, creo que oscila lo mismo, los jueces, sobre los mil quetzales, y referente a los puestos de trabajo más codiciados, que es la tesorería y secretaría, creo honesta y mi participación ha sido siempre pensando en que habría que llevar un proceso de selección, gente que realmente, ya lo decía anteriormente, que tenga voluntad, capacidad sobre todo, y vocación de servicio, porque lo que necesitamos es romper el esquema de la atención débil que se le está dando a la población. Por lo menos, entonces, regularmente hacemos una campaña modesta, sin tantas situaciones de publicidad, porque de alguna manera no estamos para comprometer precisamente las situaciones de la municipalidad, porque lo que estamos viendo, por otro lado, es que si alguien se puede decir bajo salario o alguna cosa por ahí, pero podría sobrevalorar precisamente las obras, tal como recientemente se celebró o se ejecutó una obra donde se cobraron 180 quetzales por metro cúbico de arena. En qué cabeza cabe eso. Entonces, es que es mejor ser más molesto en estas situaciones. Gracias. Muchas gracias. Es el turno del señor Faustino Marzul. Dentro del Partido Unión del Cambio Nacional, UCED ya se ha acordado del sueldo del alcalde. Actualmente, pues, soy un empresario, pues, estamos viendo de que el sueldo sería de 12.000 quetzales y sin dieta ni gasto de recetación. También así, queremos decir que no tengo tesorero todavía, ni mucho menos secretario, ya que no tenemos compromiso con ninguna empresa o con alguna persona en particular, pues, no tenemos ningún compromiso, ya que seguramente los partidos grandes que le llaman, aunque para nosotros, para mí, pues, somos grandes, pero la gente lo califica así de partidos pequeños. Quizás por eso, pues, nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie y estamos sorbidos también así, al llegar, pues, es hacer una convocatoria y el que viene a los requisitos, pues, será quien ocupa la visibilidad de lo que se establece, por supuesto, competen la palabra de su plaza. Muchas gracias. Es el turno del señor Reyes Patal. Cuando nacimos al salario, pues, yo creo que, como nos pusimos de acuerdo todos los candidatos, yo igual me comprometí en la radio cuando estuve. También estamos hablando sobre la posibilidad de los 12.000 quetzales. Lógicamente, creo que es importante entender también que el trabajador debe ser digno de su salario. Aquí, definitivamente, en lo personal, también quiero decirles, no estoy tampoco participando por cuestión de trabajo, sino para quienes me conocen, estoy altamente agradecido con Dios. Creo que como persona estoy realizada en la vida y lo que quiero realmente hacer es dar mi aporte, contribuir, quizás en los últimos años que Dios me permita vivir. Con relación a las personas que van a estar a la par de la administración, pues, en este momento tampoco tengo a nadie y quiero también dejarlo claro, no hay ningún compromiso y lo hemos manifestado, lo hemos recalcado. La persona que vaya a llegar va a ser por su capacidad y nunca por algún compromiso político o que haya hablado con uno, de ninguna manera. Son los principios que debemos como seguir fortaleciendo a manera de que también vayan cambiando las cosas. Si Dios lo permite y la población así lo decide, seguramente a partir del 7 de septiembre habría que empezar ya a formar y ver quién podría ser o quiénes podrían ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos con esta ronda de preguntas con el señor Mario Chivico. Bueno, a nivel de Alianza UENAC-URG se ha tomado la política de austeridad y eso es para toda la Alianza UENAC-URG. Desde el presidente, el vicepresidente, se van a bajar el 50% de su salario y en esa línea estamos nosotros de bajar el 15%, el 25% del salario que también llega como a los 12.000 quetzales, siguiendo esa línea de la austeridad. Y también decirles que lo hacemos también por el Patan-Samaj, no por algún interés personal de algún otro grupo, sino por el Patan-Samaj. Tenemos que ver cómo revitalizamos, cómo reconstituimos, cómo logramos retomar todos los conocimientos, los aprendizajes, los esfuerzos que las abuelas y los abuelos han dado en pro de nuestro municipio. Creo que ellos son ejemplos y que nosotros debemos de ver esa parte. En relación al tesorero, estaremos abriendo una convocatoria para ir seleccionando el mejor. Y luego comentarles que seamos atentos porque a lo mejor algunos de nosotros digamos que no tenemos compromiso, pero en el fondo tengamos compromiso. Eso es importante que lo analicemos porque a veces decimos cosas para esconder las cuestiones de fondo. bien, se sabe que algunas personas han sido financiadas para darles el puesto de la tesorería, la secretaría y hasta otros más. Entonces, tampoco es solo que todo lo creamos, sino que también hay que ver cómo realmente se da la transparencia, la honestidad y la sinceridad. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de los candidatos presentes. Hemos terminado con nuestras cinco rondas de preguntas. Únicamente me resta decirles que los insto a que este 6 de septiembre nos hagamos presente a las urnas para emitir nuestro voto y que nuestro voto sea un voto consciente. Y recordarles que nosotros como jóvenes somos sujetos de derechos y que ya estamos cansados de ser invisibles ante los ojos de nuestros gobernantes. Es momento de alzar nuestra voz y tener nuestro espacio de participación. Expresiva